La Navidad vive en nosotros, palpita en nuestro corazón. Esta es la Virgen María, llena de bondad, desbordando alegría propia de esta Navidad. Canal 21, que es la planta de esfuerzo y voluntad, que canta deseando felicidad. Aquí, donde hemos crecido, rodeados de los demás. En Canal 21, estamos de Navidad. ¡Gracias!